Y se le llama así, se le llama, se le llama, si ustedes ven ahí dice request y response, porque la forma de comunicarse es puramente preguntas y respuestas, una requisición de algo y una respuesta. Y todo el protocolo, o sea, toda la comunicación es totalmente textual. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que todo lo que pasa por internet es puramente texto. Por eso es que hay tanto cuidado con que todo lo que nosotros pasamos por ahí, pues, se mantenga de forma más segura posible, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es, cuando yo mando a pedir por internet, yo meto mi sitio web y meto, digamos, google.com. Realmente, ese google.com está mandando a llamar un documento, que es un index.html, ¿verdad? Que son los html, son los documentos con los que se crean las páginas web, o sea, es mi archivo. Este se pide al servidor y el servidor localiza la página que estoy pidiendo y la devuelve, ¿verdad? En muchos casos, si es totalmente estática, pues, es tal cual la página. Cuando ya veamos más adelante que tiene programación, pues, pasa por un proceso dentro del servidor web y ya devuelve una respuesta personalizada, ¿verdad? Que ya eso es otro proceso, pero realmente es una comunicación textual. Por eso es que ustedes ven que en algunos sitios, digamos, no solo dice http, que ese es el protocolo de comunicación, sino que me dice https para que sea seguro. Normalmente yo debería de, si yo voy a meter información personal, información sensible, yo debería de ver que los sitios fueran https. Por ejemplo, en nuestro caso, que es un blog, nosotros no ponemos información sensible, hay más que vamos a hacer algún comentario, pero no nos pide información. Entonces, está bien que sea por el protocolo http. La diferencia es que en https la información no va en plano, sino que va un poco, va cifrada, ¿verdad? Con ciertos protocolos de seguridad adicionales. Bueno, pero solamente es, casi que el dibujo tradicional es que es un sobrecito. La requisición es un sobre y la respuesta es un sobre, que lleva información y trae información, ¿verdad? Y la forma en la que presentamos la información es por medio de un navegador, que es lo que ustedes usan, como el Chrome, como el Mozilla Firefox, como el de, el Explorer, no sé si existe todavía, pero sí. Era Safari, ¿verdad? Esa es como el programa que puede leer esas páginas. Si nosotros tratamos de abrir esa página en otra cosa que no sea el navegador, vamos a ver que es un archivo de texto plan, ¿verdad? ¿Alguna duda por ahí? Compartir la presentación. Camila, de enviárselas. ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí. Todas las presentaciones se van a compartir, según tengo entendido. Ahí lo hablamos con Beremis, creo que es, ¿verdad? Pero sí, se pueden compartir, no hay problema. Ahí se las pasamos. Ahora, cuando nosotros hacemos un sitio web, las páginas web, hay que hacerlas de una en una, ¿verdad? Ahí sí, digamos, actualmente las, sí, algún navegador, sí, se puede afectar nuestra página web. Dependiendo, aún, los navegadores que manejan el estándar deberían de no tener problema, pero sí. Es más, cuando uno hace un sitio debería de probarlo en dos o tres navegadores, como, solo para verificar que se mire bien, ¿verdad? Actualmente, pues, los navegadores y los sitios web también se pueden ver en los teléfonos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que verificar que se mire bien en ese tipo de plataformas. Cuando el servidor responde a la nube, ¿es como una forma de decir que le dice a la nube que sí existe? Sí, lo que va a hacer el servidor es que cuando piden la página, si la tienen, la devuelve. Y si no tiene, devuelve un mensaje de error. Yo creo que les ha, les ha dicho, digamos, un 404, ¿verdad? Si la página no existe. Básicamente, sí. Bueno. Sí, Francisco. Bueno, entonces, cuando, si hacemos un sitio web desde cero, son muchísimas páginas las que tenemos que hacer y todas las tenemos que ir editando, así como que si fueran Word, ¿verdad? Página por página y todo lo demás. Ahora, hay ciertas herramientas que son como, por ejemplo, cuando agarramos un PowerPoint y le ponemos una plantilla que nos pone como toda una set de colores, tipos de letra, opciones, ¿verdad? Que ya se miran bonitas, ¿verdad? Que ya tienen todo un entorno gráfico bonito. Y ya nosotros ya solo vamos poniéndole la información que nosotros queremos y quitándole la que no nos sirve. Entonces, en el contexto de un sitio web, a eso se le llama un sistema de manejador de contenidos. Porque era lo que les decía, el contenido de un blog, el contenido de una página empresarial y un contenido de un e-commerce. Son diferentes. Entonces, en ese contexto, estos CMS lo que hacen es, como habían comentado, es un framework o un programa que nos permite hacer el sitio web basado en ciertas plantillas o temas, que ya tienen cierta configuración de colores y cierta configuración de funcionalidades, aún dependiendo de lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, hay plantillas empresariales, hay plantillas de blog, porque en unas vamos a crear artículos, en las otras vamos a tener como más áreas como para poner contacto, para poner la información de la visión, visión de la empresa, situaciones así. Entonces, estos CMS, como lo van a encontrar ustedes, que eso es el nombre tradicional, nos permiten crear contenidos sin necesidad de saber programar ni tener mucho conocimiento en lo que es hacer una página HTML, que es el lenguaje de hipertexto, ¿verdad? El lenguaje de texto con el que se crean los sitios web, ¿verdad? Entonces, ¿qué productos hay? Está Drupal, ¿verdad? Está WordPress, está Joomla, está PrestaShop, está WooCommerce, está Magento, está Shopify, ¿verdad? Entonces, todos estos son CMS, todos. En el caso de WordPress, Drupal, Joomla, Magento, son, se pueden, tienen diferentes, se pueden trabajar, digamos, localmente, ¿verdad? Hay otras que son totalmente en línea. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros escogimos WordPress porque WordPress tiene más de 12 millones de páginas web, más de 46 millones de usuarios, tiene muchísimo respaldo realmente, actualmente. Y nosotros podemos hacer sitios web desde un sitio de blog hasta un sitio empresarial, ¿verdad? No es necesario con la reprogramación, se basa en temas. Hay una gran cantidad de temas, es una cantidad impresionante de temas. Y en plugins, que el concepto de plugin, pues lo vamos a ver más despacio con Rosalo, pero básicamente lo que hace un plugin es extender la funcionalidad. Cuando decían, bueno, yo le quiero poner e-commerce a mi sitio, eso es un plugin, ¿verdad? Es un blog que le voy a poner plugin de e-commerce. Le quiero poner un formulario de contacto, ah, ese es un plugin, ¿verdad? Quiero ponerle que pueda compartir en redes sociales el artículo. Ese es otro plugin. Entonces, yo le voy agregando los plugins que voy necesitando. ¿Verdad? Ahora, algo muy importante. Nosotros tenemos dos tipos de WordPress. Por eso nos vamos a trabajar con WordPress. Tenemos dos tipos. Está el .org, que básicamente es, cuando nosotros decimos WordPress, estamos hablando de WordPress.org. Esto se puede descargar de internet instalando en un servidor web de su máquina y ahí hacer todo sin necesidad de tener internet. Pero sí necesito un poco más de conocimiento en cuanto a la instalación local y todo un poco más de conocimiento en la parte de un servidor web como tal. Pero me permite hacer todo local y después subirlo, digamos, a internet, a un servidor web en internet. Bueno, ahora el .org lo que tiene es que yo puedo descargar plantillas, puedo descargar plugins, puedo utilizar todas las plantillas y demás que yo quiera. Entonces, toda la necesidad y libertad de usar cualquier cosa, pero sí necesito un poquito más de conocimiento. ¿Verdad? Ahora, en el caso del .org, pues es un servicio en la nube, se podría decir, en el que nosotros igual podemos crear nuestros sitios web y nos da el hosting, ¿verdad? Y nos deja crear un dominio para nuestro sitio y es más de la mano y tiene un conjunto de plantillas, un conjunto de plugins a nuestra disposición. Este es como el que nosotros aconsejamos como primer paso, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a empezar a hacer el taller. Y a partir de eso, no sé si tienen alguna duda para que ya empecemos manos a la obra. ¿No? Yo, Rosalba va a empezar a dar, por ejemplo, en el caso de WordPress, ¿quedó claro para qué sirve WordPress? Por ejemplo, WordPress nos va a permitir crear sitios. ¿Qué tipo de sitios nos deja crear WordPress? A ver aquí en el, en el everyone. ¿Alguien que me quiera contestar por ahí? ¿No? Están muy calladitos. ¿Qué es esto? Ok, muy bien, todo tipo de sitios. Ahora, cuando yo digo plantilla, ¿qué, qué, qué creen que es una plantilla? ¿En dónde más usamos plantillas? Son temas. ¿En dónde usan temas ustedes? ¿En WordPress? ¿Sí? Así es, en Canva, por ejemplo, exactamente. Es una maravilla, Canva, por lo visto. ¿En Canva? Ok. ¿Y en dónde usan ustedes plugins? Ajá, se deja agregar más cosas. En el navegador, ¿verdad? Nosotros aún, eh, aún en, en, en WhatsApp le podemos poner fondo, digamos. Eso ya es una implementación de un tema, ¿verdad? Mínimo, con mínima funcionalidad, pero ya. Que nosotros podemos cambiar tipos de letra, ¿verdad? Ya nos cambian tipos de letra. Y situaciones así. Muy bien. Entonces, eh, yo recuerdo que se les pidieron ciertas, sí, ciertos requisitos, que básicamente era una foto y ciertos textos. Eso nos va a servir justamente para que Rosalba pueda trabajar con ustedes en el taller, ¿verdad? Entonces, espero que lo hayan logrado hacer. Y si no, pues también ella les tiene ahí un backup por si algo sucede. Así es. Entonces, pues muchas gracias. Y las voy a dejar ahorita con Rosalba para que puedan seguir con el taller. Y cualquier duda, igual aquí en el chat lo vamos a seguir discutiendo. Bueno, pues bienvenidas nuevamente. Voy a compartir mi pantalla, permítanme. Ok, ¿pueden ver mi pantalla, chicas? ¿Pueden ver cómo está lo del chat? Voy a pasar por acá. Sí, aquí, perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, yo sé que a veces, pues a uno le piden cosas y pues siempre pasa más de algo y entonces uno no trajo lo que se les pidió. Bueno, pero yo tengo aquí una carpeta con las cosas que podríamos utilizar por si a ustedes no les dio tiempo de hacerlo. Entonces, se las voy a compartir aquí en el chat. Ustedes abren GitHub. Yo creé esta carpeta y le pueden dar aquí el clon. Y pueden bajar el zip. Lo que tiene esto es bien sencillo. Tiene dos fotos. Una para el ícono que vamos a poner en nuestra página y otra donde va a ser simular pues la foto de nosotras por si no tenemos una foto lista y para que no perdamos tiempo en eso. Porque uno como chica pues siempre anda viendo ahí una foto donde salga bien y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, para tener esto listo, también tengo el texto que vamos a poner en una página. Unas frases que quiero poner usando unos widgets que vamos a ver. Y la parte de contacto, por si no se les ocurre qué poner, entonces ahí también vamos a poder apoyarnos. Si tienen dudas con esto, me pueden decir. Les voy a dar un momentito para que lo puedan bajar. Igual les voy a compartir el otro sitio que tienen que abrir que es donde vamos a crear nuestra página. Nuestra página sería es.wordpress.com Preferí que usáramos el español. También se puede wordpress.com que está en inglés, ¿verdad? Y se le puede cambiar el idioma, pero prefiero que tengamos uno que ya esté desde el principio en español. Entonces, creo que se pueden meter aquí. Y me van diciendo cuando ya tengan su su zip descargado. Y ya, perfecto. Marcial, gracias. Gracias, Kendi. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Ustedes son rápidos. Bueno, ahora vamos a ir entonces a... Ya que tenemos listo nuestro zip, ¿verdad? Ya lo descomprimimos. Lo tenemos ahí listo para poder accederlo en un momento. Entonces, vamos a... Si quieren, ya pueden cerrar esto. Una vez que lo hayan descargado, ya no lo vamos a volver a usar. Y nos vamos a... Como les decía, nos vamos a ir a es.wordpress.com Se los voy a volver a pegar aquí, por si se les perdió. Y tienen que tener ustedes una... Pues tienen un... La mayoría tienen un correo. Tienen que tener acceso ahorita porque vamos a tener que verificar nuestro correo. Entonces... Entonces... Todas ya están en este sitio. Yo voy a tratar de que ustedes lo vayan haciendo conmigo. Así vamos a ir despacito con todos. Y pues... Tratando de que todos pues vayamos al mismo ritmo, ¿verdad? Eso sí, es un montón de contenido. Entonces... Quisiera que tratáramos de... Pues de ir un poco... Rápido en lo posible, ¿verdad? Le di clic ahí en... Empieza a crear tu página web. Y nos va a llevar al formulario. Entonces... Yo aquí tengo... Voy a correr esto para acá. Yo aquí tengo una presentación en donde yo voy listando cada paso que vamos a ir haciendo. Entonces... Empieza con... Vamos a crear una página web. Y dice... Accedemos a es.wordpress.com El paso número dos es que vamos a llenar este formulario con los datos que nos piden. Y también hay algo muy importante que nos pide una contraseña un poco... Compleja, digamos. Entonces les digo que si no pueden pensar ahorita en una contraseña... Pueden ponerle esta. Sí. Entonces, repitiendo... Me metí a es.wordpress.com Y aquí le di clic en... Empieza con tu página web. ¿Sí? Luego de eso nos lleva a... Este formulario. ¿Sí? Hasta ahorita... Todas estamos en ese formulario. ¿Pregunto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces este es el paso número dos. Nos pide que llenemos el formulario... Y debemos tener una contraseña de más de diez caracteres con mayúsculas y minúsculas. Si no pueden pensar en una en este momento, pues pueden utilizar la siguiente que les pasé aquí en el chat. Y posteriormente, pues la pueden cambiar, ¿verdad? El paso número tres sería crear nuestro dominio. ¿Sí? ¿Sí? Igual esto lo voy a ir haciendo. Sí, solo voy a ir viendo los pasos para que ustedes vean que también en la presentación que les vamos a compartir, pueden ir guiándose por si alguna cosa, pues, se quedaron atrás o algo. Pues ahí hay un material que ustedes pueden utilizar. Entonces, en este paso, pues, vamos a elegir nuestro dominio. Aquí pueden ponerle un apodo, el nombre o apellido. Yo le puse, pues, Rosy Peralta y me llamamos Rosalba Peralta. De cariño, pues, me dicen Rosy. Entonces le puse sí. Y elegimos la opción de, que tiene el subdominio de WordPress.com. Que es un subdominio, o sea, tenemos el dominio que es WordPress.com. Y nosotros vamos a crear una página que esté dentro, digamos, de WordPress. ¿Sí? Entonces va a tener nuestra página, digamos, el nombre que nosotros le pongamos, .wordpress.com. ¿Sí? Ok. Me voy a quedar en el paso tres y lo vamos a ir haciendo. Entonces, aquí vamos a poner nuestro correo. Vamos a poner aquí. Y la contraseña que les dije, ¿verdad? Pues, si ustedes pueden pensar en una contraseña mejor, que cumpla con todos los requerimientos, está bien. Ah, perdón. Este es el nombre del usuario. Aquí, pues, podemos ponerlo. ¿Qué sé yo? Rosalba. Creo que ese ya va a estar. Pero podemos ponerla. Vamos a ver si esto está. Ahí está. Ahí está. Rosalba. 1, 2, 3. Y vamos a seleccionar la contraseña, que después fue la que les puse. Y luego le vamos a dar crear cuenta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ok. Entonces, como les decía, llenamos nuestro formulario, pusimos nuestra contraseña, nuestro nombre de usuario, la contraseña, y el correo, ¿verdad? Entonces, ahorita, ya podemos pasar al paso número 3, que sería crear nuestro dominio. Como les decía, aquí pueden poner algo como su nombre, o un apodo, lo que sea, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a ponerle las iniciales de mi nombre, MRPH. Vamos a ver si está 0717, vamos a ver. Es que ya creé un migda Peralta, entonces voy a poner un migda Herrera. Creo que eso sí me deja. Ay, ya me rayaron aquí. Ok. Sí, ahí está bien. Migda Herrera, que es mi segundo apellido, entonces, migda Herrera.wordpress.com, ¿verdad? Y entonces, aquí nos da la opción de pagar un dominio. Pero, como vamos a hacer un ejercicio, y pues, básicamente, si ustedes quieren tener una página para un negocio, sí es bueno pagar un dominio, porque va a ser lo que le dé nombre a su empresa, ¿verdad? Entonces, no sería lo mismo que fuera facebook.com a que fuera facebook.wordpress.com, ¿verdad? Sí, después se puede cambiar el dominio. Creo que pueden adquirir los dominios, pero como les decía, o sea, eso ya es pagado, ¿verdad? Ya si ustedes quisieran contratar, pues, ese servicio, hay otros sitios en donde lo pueden contratar. No precisamente tiene que ser aquí en WordPress, pueden ustedes buscar cuál sea mejor, cuál les parezca más en cuanto al precio, en cuanto a lo que lo tienen. Igualmente, pues, el hosting. Entonces, ahorita lo que vamos a aprender nada más es cómo podemos movernos dentro de WordPress, ¿verdad? En una versión, wordpress.com tiene como una versión live de lo que era wordpress.org, que nos habló María las diferencias, ¿verdad? Pero, está perfecto para que nosotros podamos empezar a meternos a este mundo, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes elijan esta que decía gratis, ¿verdad? Esta que dice gratis, le damos aquí en elegir, ¿verdad? Entonces, me va a crear, como les decía, miglaherrera.wordpress.com. Luego, nos vuelve a decir, es como, miren, tenemos estos planes para que ustedes los adquieran, pero le damos aquí en donde dice, empieza con una página web gratuita, ¿sí? Luego nos sale este mensaje, entonces dice, felicidades, tu sitio web estará en breve. Voy a ponerles aquí otra vez los pasos. Recuerden, tienen que darle aquí en donde dice, empieza con una página web gratuita, ¿sí? Ahí te salían los pagos, dependiendo del plan que quisieras contratar. No te tiran lo de gratis. Debería salirte, miren, pues. Ah, si ustedes eligen, digamos, que querían que fuera .com, .net o .org o lo que sea, no les va a salir la opción gratis. Entonces, solo tendrían que poner el nombre aquí y hasta abajo, si le dan scroll, es donde sale esta parte de, elige la opción gratis. No sé si está bien con eso. Ah, perfecto, ya pudiste. Excelente. ¿Ya pudieron todas? Claudia Cuyucs, ¿todavía tienes problemas? Ok. Ok, Claudia todavía tiene problemas, dice. A ella no le sale gratis. Ok, perfecto. Creo que a ver, ya les salió, solo creo que tenemos. Ok, yo creo que el problema que tienes, Claudia, es que no, digamos, si tú eliges dentro de estas opciones .com, no te va a salir para nada la opción de poder gratis, ¿verdad? Porque ya estás diciendo que quieres que el dominio sea es .com. Entonces, si tienes que, si quieres, puedes borrar todo otra vez aquí en donde estabas llenando. Si ya, suponete, si alguien ya puso ese nombre, también eso puede ser un problema, ¿verdad? Si ese dominio ya existe. Entonces, eso podría ser otro problema que tienes, Cristina. O Camila, también creo que no le sale gratis. Aquí William nos comparte que GitHub tiene un programa para estudiantes, donde pueden intentar obtenerlo, solo necesitan una cuenta, y lo llenan y lo solicitan, dice. Ahí hay un paquete para elegir algunos dominios. Excelente, William, muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a dar unos dos minutitos más para ver si las chicas pudieron resolver su problema. Y, pues, podemos seguir viendo aquí la presentación para mientras. Entonces, dice que nos lleva a un, a un, como portal, que luce así. Entonces, aquí en la presentación, pues, yo les puse un, una foto, ¿verdad? Y dice, muestra un mensaje en donde te indica que tu sitio web se está creando. Eso lo vimos en la parte anterior, ¿verdad? Luego nos lleva al portal, que es el que nos va a servir para administrar nuestro sitio. ¿Sí? Y nos vamos a ubicar aquí. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos nuestro sitio. Y aquí dice migdaherrera.wordpress.com. ¿Sí? Entonces, estamos ya ahí. Perfectísimo. Bueno, ahora vamos a seguir dando tiempo para las chicas que todavía, si tienen problemas, todavía espero que no. Vamos a ir a nuestro correo, al correo que pusimos, y vamos a verificar nuestro correo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, les tuvo que haber llegado un correo de wordpress.com, en donde dice, activa, rosa y peralta, 1, 2, 3. Ese fue mi usuario, ¿verdad? Entonces, le damos clic aquí, haz clic aquí, para confirmarla ahora. No sé por qué sigo con esto, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Entonces, una vez que ya hayamos confirmado nuestro correo, nos sale aquí un chequecito, ¿verdad? Nos sale aquí, confirma tu correo electrónico y ya tiene un chequecito. Entonces, ahora ya podemos editar nuestro sitio. Sí, nos pide que podamos verificar nuestro correo para poder empezar. Entonces, les pido que, pues, verifiquen su correo. Entonces, creo que ya varias ya tienen confirmado su correo. Excelente. Igual, si voy muy rápido, pues, ustedes me dicen, esta... ¿No es? Sí, entonces era eso. Tiene que crear como varias para poder ir probando a ver si podía ir tomando los pantallazos y todo. Entonces, ahí les voy a enseñar el que hice ya formal, digamos. Ok, entonces vamos a ir a la presentación y vamos por el paso número... El paso número 5 era confirmar nuestro correo. El paso número 6 es que vamos a cambiar el diseño de nuestro sitio web. Entonces, ahorita ya le vamos a dar un look diferente. Entonces, dice que nos vamos a diseño y temas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí en diseño, expandemos y nos vamos a temas. ¿Sí? Luego dicen que nos vamos a desplazar hacia abajo y vamos a ir a donde dice todos los temas. Ver todos los temas. Ahí buscamos el que se llama Scratch Pad. Porque ese es el que yo quiero mostrarles. A mí fue el que me gustó. Entonces, como ejemplo, podemos usar este. Si ustedes después quisieran cambiar, sí tengan mucho cuidado porque la información que tienen sí se borra. Entonces, ahorita solo tratemos de hacer como el ejemplo. Si a ustedes no les gusta, pues ese tema pueden elegir otro y todo. Pero sí la información se podría perder si ustedes cambian el tema. Entonces, vamos a usar este para este ejemplo que se llama Scratch Pad. Luego nos sale esta ventanita donde dice activar el diseño y le damos a activar. Y eso después ya nos dice que podemos regresar a personalizar nuestro sitio. O sea, ya nos agrega ese tema a nuestro sitio y ya lo podemos empezar a personalizar. Entonces, vamos a hacer esos pasos ahorita para que no se me asusten, ¿verdad? Todo lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y pues espero que nos dé tiempo. Entonces, como les decía, vamos a dar un scroll y vamos aquí al botón donde dice ver todos los temas. Aquí ya nos sale como un buscador. Entonces, vamos a poder poner Scratch Pad. Bueno, creo que pongan ahí. Scratch y ch pad. ¿Sí? Se los voy a copiar aquí por si... Para que no nos confundamos en la letra y no nos sale que no aparece, ¿verdad? Entonces, le damos clic a ese... ¿Sí? Y... Bueno, creo que sería interesante. Fíjate que sí hay una... Yo recuerdo que probé a hacer eso, Francisca. Cuando yo modifique los, digamos, modifique cosas en mi página y todo, y después traté de cambiar el tema, sí siento que se borraron algunas cosas porque como que vuelve otra vez a modificar todo o a renovar las páginas porque hay páginas que tal vez borramos o cosas así. Sí, entonces, creo que sí es un poquito difícil eso de cambiar el tema. Exacto. Entonces, si uno ya definió como sus bloques, como algunas imágenes, tal vez algunos no traen esas imágenes ahí, como funcionan diferente, entonces sí podría afectar lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero esto es un, digamos, ahorita ustedes no lo tomen como que esto va a ser su página web, ¿verdad? Porque este solo es el ejemplo, creo que ustedes con esto van a poder aprender cómo personalizar mejor su página y pueden crear como uno ya más seria, borrar todas las páginas que yo creo y pues ya empiezan a crear ustedes a su gusto, ¿verdad? Bueno, quería enseñarles más o menos, creo que eso no lo dije. Este sería como el resultado final de nuestra página, ¿sí? Entonces tengo una página principal que se llama Mi Historia, aquí tengo las frases, tengo mi blog, tengo también la parte de servicios. Estas dos páginas son como opcionales, no sé si va a dar tiempo de hacerlas, pero solo es una página de bosquejo nada más, ¿verdad? No agregué nada ahí. También hay, para que ustedes vean que hay diferentes formatos, una página de portafolio y tenemos la de contacto. En el taller, creo que solo nos vamos a enfocar en Mi Historia, contacto y en los widgets que tenemos del lado derecho, ¿verdad? Entonces, algo así debería lucir su página después que terminemos. Le vamos a activar en este sitio y personalizar el sitio. ¿Sí? Solo voy a volver a reposar aquí, buscamos el tema, bueno, vamos a Diseño, Temas, luego nos desplazamos hacia abajo, ver todos los temas, buscamos Scratchpad, luego activamos este diseño y ya nos sale personalizar este sitio y nos lleva a esta ventana, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. Entonces, nuestro sitio ahorita luce así, ¿verdad? Tiene página de inicio, un blog acerca de y contacto, ¿verdad? Luego tenemos el paso número 7 que sería cambiar el título y el ícono de nuestro sitio. Quisiera saber si ya todos estamos en este paso. O la mayoría. Excelente. Muchas gracias por su confirmación. Entonces, en el paso número 7 cambiamos el título y el ícono de nuestro sitio. En el menú izquierdo debemos seleccionar la opción Identidad del sitio web. Luego colocamos nuestro nombre y escribimos mi perfil en la descripción corta. Claro que esto es si ustedes así lo quieren, ¿verdad? Y después vamos a cambiar el ícono del sitio web. Le damos en Guardar cambios. Y después ya podemos ir a ver nuestro sitio. Entonces, vamos a hacer esto. Desde el paso número 7, cambiar la descripción o el título de nuestro sitio, cambiar el ícono y guardar los campos. Entonces, vamos aquí a Identidad del sitio web. Aquí, como les decía, pueden poner su nombre. Yo le voy a poner, pues, en esta pregunta. Y aquí, pues, yo le voy a poner una descripción de lo que es mi sitio, que es un perfil. Yo estoy creando mi perfil en una página web. Y luego aquí vamos a elegir el ícono del sitio web. Entonces, ahí ya podemos arrastrar. Solo permítanme que creo que no bajé. El zip. Les di tiempo a ustedes para que bajaran el zip y yo no lo bajé. Entonces, ahorita lo voy a bajar. Porque no estoy en mi compu, entonces tenía que usar otra computadora. Y aquí, pues, no tengo esto. Entonces, lo voy a bajar. Y para mientras, pues, ustedes ahí exploren y prueben hacer. Pueden cambiar ahí como el título. Ver como, si quieren aquí, creo que también lo pueden cambiar. Ah, no. Aquí solo les deja en esta parte de aquí. Sí. Ahí. Entonces, también pueden crear un logo y todo. Pero eso es un poco más tardado. Entonces, vamos a dejarlo así. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Permítanme, solo estoy aquí descargando esto. Ahí está. Ok. Entonces, ya lo tengo aquí en mi escritorio. Mi computadora. Y voy a... Ah, bueno, dice que lo puedo arrastrar, ¿verdad? Entonces, podemos ir a nuestra carpeta de cosas para taller WordPress. Y aquí hay una rosa. Entonces, por si ustedes no tenían una imagen pequeña, ¿verdad? Yo elegí esta rosita. Y para los varones, pues, busquen otra cosa. Porque me imagino que no les va a gustar la rosa. Y vamos a darle aquí en elegir. Y nos pide como recortar la imagen. Y entonces, para que quede bien, lo vamos a poner un poco arriba. Y le damos en recortar imagen. Entonces, vamos a ver la presentación. Todo dice que vamos a guardar nuestros cambios y después ya podemos ver cómo va nuestro sitio. Vamos a guardar los cambios. Cerramos esto. Y así regresamos a nuestro... A nuestra menú principal, digamos, o al portal donde podemos cambiar el sitio, ¿verdad? El ícono y el logotipo, no. El ícono es lo que aparece... Ahorita que vamos a ver nuestro sitio, vas a ver. El ícono es lo que aparece aquí arribita, mira. Donde dice, mi hija Peralta, mi perfil, ¿verdad? Y aquí arribita está el ícono. Y el logo es cuando tú tienes algo, digamos, como Facebook, que tiene una F y un... Un como circulito azul. Ese es un logotipo, ¿verdad? Entonces, algo que va a identificar a tu página también lo puedes poner como en el... En la parte del ícono. Pero el logo, pues, es algo que tú puedes poner dentro de tu página, ¿verdad? No sé si te queda claro. Aquí. Perfecto. Bueno. Entonces, aquí en la presentación dice que cerramos el editor actual y volvamos al menú principal. Luego tenemos que publicar nuestro sitio. Porque ahorita, si ustedes entran a miguerrera.wordpress.com, no les voy a mostrar nada, ¿verdad? Para verificar eso podemos ir a una página. Ah, bueno, como estoy logra, sí me lo muestro ahora. Pero, no sé por qué me dejó con mi incógnito. Ah, es que yo agarré el incógnito, sí es cierto. Si se van a otro navegador. Yo estoy en incógnito, por eso es que sí me dejó. Pero si ustedes se van a una ventana de incógnito, no deberían poder ver lo que está ahí. Vamos a hacer otro navegador aquí. Ahí, miren, no sale, ¿verdad? Porque ahorita no está visible nuestro página. Ok, si te sale el nombre arriba de tu, digamos, si te sale la flor arriba de tu nombre, es que no lo pusiste en la parte del ícono, sino en el logotipo. Sí, entonces aquí, si te recuerdas, le puedes dar clic aquí, o podemos ir a diseño, personalizar. Eso nos lleva al menú anterior, ¿verdad? Entonces aquí en identidad del sitio, si tú le diste aquí en añadir logotipo, eso te lo va a poner en otra parte, aquí, ¿verdad? Entonces hay que darle aquí en donde decía ícono, ícono del sitio, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos esta parte y vamos a publicar nuestro sitio, ¿verdad? Le damos aquí en publicar el sitio. Y nos lleva a preguntar otra vez si queremos comprar un plan. Bueno, entonces sí, nos va a estar preguntando, no todo el tiempo, pero sí nos va a preguntar cuándo cambiemos como cosas, cosas como estas, ¿verdad? Entonces dice, vamos a omitir la compra. Entonces, sí, cada vez que pueda te va a pedir que compres el plan, pero pues para efectos del ejercicio no es necesario. Entonces vamos a darle clic en donde dice omitir compra, perdón, y después sigue con el sitio gratuito. Aquí dice omitir compra, ¿sí? Y después, aquí hay uno que dice sigue con el sitio gratuito. Y aquí nos vuelve a salir otra vez otro mensaje de tu sitio web estará listo en breve. Entonces se lo voy a volver a poner aquí. Por si alguien se perdió, vamos a darle clic en donde dice omitir compra y luego en sigue con el sitio gratuito. Cuando visitas tu, digamos, aquí, cuando visitas tu sitio, si ya no te sale la opción de publicar, digamos, aquí puedes abrir la otra ventana. Si ya no te sale la opción de publicar es que probablemente ya tienes tu sitio publicado. Sí, esa es otra. Tienen que haber verificado su correo electrónico. Y aquí también en la pantalla de mi página de inicio, ahí te van saliendo todos los chiquecitos. Cuando ustedes no tienen su sitio publicado, les aparecería como inconcluso esa parte. Entonces les diría que su sitio no está publicado, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos aquí, se recuerdan que aquí no lo podíamos ver. Entonces ahora le damos refrescar y ya podemos ver nuestro sitio web. ¿Sí? Esto ya es accesible para cualquier persona. Si ustedes lo comparten, si ustedes se lo pasan a alguien, pues ya lo va a poder ver. No sé si ya podemos llegar a esta parte de publicar el sitio, si todavía tenemos problemas con eso. No sé si ya podemos llegar a esta parte de publicar el sitio web. Ok, gracias. Carmen Leva ya. Michelle Serrano ya funciona. Excelente. Deciré ya está. Excelente. Muchas gracias. Vamos bien. A Pedro Dávila no le salió lo de publicar. Ok. Como les decía, si a ustedes aquí en su sitio no les aparece una opción de publicar o que les falta esa opción, es posible que ya lo publicaron. Entonces lo que pueden hacer es, como les decía, abrir una ventana incógnito y tratar de ver su link, ¿verdad? Por ejemplo, misderrera.webpress.com. Si ya les sale, entonces ya lo publicaron. Eso podrían hacer para las que no les salió la opción. Tal vez si les dieron publicar o no. Y otro podría ser, como dijo Alba, que no, no han. Exacto. Sí, ahí sale la opción de publicar. Sí, si ustedes van a otro navegador y entonces abren su sitio y pueden verlo, quiere decir que ya está publicado. Si quieren, me lo pueden pasar aquí. Si no les molesta, lo podemos verificar aquí para ver si ya está publicado. O si no, lo abren en otro navegador y pues lo ven. ¿Ok? ¡Ay! Copio el menú. Ok, aquí les dice que no. Todavía no está publicado este. Ok. Este me sale que lo tienen que, porque, ok, copiaste. Solo me tienes que mandar mariaisabela.wordpress.com. Tu sitio se va a llamar. Porque no quiere copiar esto, yo creo que le estoy dando mal aquí. Ok, el sitio se llama así, mariaisabela.wordpress.com. Le vamos a copiar. Y le vamos a dar aquí en control. A ver. Ahí está. Ok, mariaisabela ya lo tiene publicado. Este también, un rincocito de amor, ya lo tiene publicado. Ahora para Pedro. Para Pedro aquí puedes poner, digamos, puedes acceder a tu usuario de WordPress y en alguna parte de aquí te tiene que salir, no has publicado tu sitio. Y te tiene que dar una opción de publicado. Ahorita como yo ya tengo esto, entonces creo que ya no me sale la opción para hacer eso aquí. Si le das aquí, aquí también te tendría que salir la opción de publicar tu sitio. Ok. Aquí a nutrimion.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.com. Ok. Aquí tampoco. Este tampoco está publicado. Ah, al darle visitar al sitio sí aparece la opción de publicar. Ah, perfecto. Yo ya pude. Ah, muchas gracias Pedro. Ok. Ok. Vamos a ver estos. Este todavía no está publicado. Este sí está publicado. Bien. Recuérdense que su sitio se va a llamar así. ¿Sí? Por ejemplo, se va a llamar Maya, Maya La Celeste. Entonces, esto es lo que ustedes deberían compartir, ¿verdad? Ya cuando ustedes le den visitar el sitio, les sale el mero link, ¿verdad? Si ustedes comparten esto, es como que si estuvieran compartiendo la página donde ustedes lo editan, ¿verdad? Entonces, eso no es lo mismo. ¿Sí? Solo para aclarar eso. Ok. Excelente. Ok. No sé si todavía hay problemas. Podemos esperar un poquito. Para los que todavía no lo tienen publicado, vamos a ver. Por ejemplo, Nutrimio. Este, creo que el Yoki. Sí, como les digo, el link de su página va a ser este. No va a ser el... Este de aquí. Entonces, aquí Yoki todavía no lo tiene publicado. Para los que no lo tienen publicado, vamos a volver a nuestro menú principal. Y aquí podemos ver en guardar, podemos darle en visitar sitio. Como les decía, si no está publicado, ahí les tiene que salir arribita la opción de publicar. ¿Sí? Como vimos en esta imagen, vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Ustedes le dan visitar sitio y les sale este link de publicar el sitio. Cuando ustedes no lo tienen publicado, les va a salir. Bueno, gracias chicas, la gente que me están ayudando con las compañeritas. Entonces, vamos a proseguir. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Bueno. Luego que ya tenemos publicado nuestro sitio, pues como les digo, aparece aquí omitir compra. Sigue con el sitio gratuito. Paso número 9. Vamos a eliminar las páginas por defecto que no vamos a utilizar. Y nos vamos al menú izquierdo nuevamente, en donde dice sitio web. Y páginas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a regresar a nuestro menú de WordPress, ¿verdad? Y le damos en sitio web y páginas. ¿Sí? Entonces, tenemos varias páginas aquí, como el blog, contacto, acerca de. Vamos a borrar estas. Por ejemplo, la del blog, yo no la necesito. Entonces, le damos clic aquí en los tres puntitos. Y en papelera. Luego voy a borrar esta de acerca de. También clic derecho. No, clic normal, perdón. Papelera. Y entonces, esto se está enviando a la papelera, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando ya aparece, ¿verdad? Entonces, en lo que está publicado, ya no les va a salir. Este sería el paso número nueve. Como les decía, vamos a eliminar las páginas por defecto que no vamos a utilizar para este ejercicio, ¿verdad? Nos vamos al menú izquierdo, donde dice sitio web. Páginas. Luego, en cada página le damos clic en los tres puntitos. Y en papelera. Entonces, nos queda así. ¿Quiénes ya tienen así su página? Perfecto. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Ahora, el paso número diez es que vamos a editar nuestra página de inicio, ¿sí? Damos clic en ella y luego en el clic en el botón Change Layout, elegimos la opción de Mi Historia. Ese es el layout que yo voy a utilizar. Si ustedes quieren, pueden utilizar este o otro que les parezca más. Entonces, vamos a darle clic a nuestra página de inicio, ¿sí? Porque la vamos a editar. Entonces, aquí nos da como un tour de lo que podemos ir haciendo. Esto está en inglés. Pero después vamos a ver más a detalle esto. Entonces, aquí hay un botón que dice Change Layout, ¿sí? En nuestra página de inicio vamos a Change Layout, ¿de acuerdo? Ok, le vamos a dar aquí y luego nos sale otra ventanita. Le damos aquí en Change Layout nuevamente. Ok. Y nos lleva a estas como plantillas, ¿verdad? Este WordPress nos da como esa facilidad de tener ciertas como plantillas ya creadas y que nosotros después podríamos editar. Entonces, yo voy a utilizar esta que se llama Mi Historia. La selecciono, ¿verdad? Está hasta abajo o más abajo, en donde en la parte de About Pages, Mi Historia. La selecciono y le doy aquí en Use My Layout. Mi Historia leo. ¿Sí? Ya estamos aquí. Recapitulando, paso número 10. Vamos a editar nuestra página de inicio. Nos vamos a Change Layout. Luego elegimos la que dice Mi Historia. Y le damos aquí en Usar. La vamos a editar para que nos quede más o menos como la segunda imagen. ¿Sí? Y aquí están las opciones comunes que podemos utilizar para ir editando. En este signo más que nos aparece arriba, podemos ver las opciones comunes que tenemos aquí para los bloques. Entonces, aquí tenemos, entre los bloques, tenemos horas de apertura. Tenemos como varios bloques pre-creados que podemos utilizar. Podemos crear un párrafo, un encabezado, poner un código, poner una cita. ¿Sí? Pero como esto ya tiene un layout creado, un bosquejo ya creado, ¿verdad? Entonces, vamos a editar este, ¿verdad? Pero si ustedes pueden ver aquí que hay varias opciones que pueden escoger. Pueden agregar imágenes, pueden agregar videos, pueden agregar audio. ¿Sí? Hay varias cosas que pueden hacer. Entonces, solo para confirmar, quisiera saber si ya todos estamos aquí. Excelente. Entonces, yo voy a editar eso. Para esto, yo tenía aquí en mi carpeta de cosas para el taller, tenía el texto para mi historia. ¿Sí? En esta parte, yo le puse, te cuento un poco acerca de mí. Y eso es lo que voy a poner aquí. ¿Sí? Y luego vamos a ir a la parte de el texto. Este fue el texto, pues, que yo puse. Yo no quiero que aparezca esto. Entonces, voy a eliminar ese bloque. Este bloque no me sirve porque, pues, ahorita no lo voy a utilizar. Entonces, voy a darle clic al bloque. Y le doy aquí en los tres puntitos y quitar bloque. Tampoco quiero un link de contacto porque aquí arriba me va a aparecer, pues, en el menú. Entonces, creo que está bastante bien así. Entonces, voy a quitar ese botón de contacto. Y en la parte de aquí, pues, este sí lo quiero utilizar y aquí voy a pegar yo, pues, la historia. Y ahora, la mía. Ustedes pueden agregar su historia si la tienen lista. Y si no, pues, pueden ir haciendo esto. Copiando lo que está aquí. ¿Qué ha sido de mí en la pandemia? Esto lo voy a poner en esta parte de aquí. Y luego yo solo quiero un listado, nada más vertical, ¿verdad? De esto, entonces, yo quiero eliminar este bloque de aquí. Le voy a dar aquí en... De hecho, voy a eliminar todo. Vamos a ver aquí. Quiero eliminar este de aquí. Entonces, le di clic aquí. Luego me vine aquí en cambiar el tipo o el estilo del bloque. Y esto está como en columnas. Entonces, ustedes en WordPress pueden crear columnas. Y pueden ir agrupando, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí yo quiero eliminar esta columna nada más. ¿Puede explicar cómo encuentro para la historia? Ok, está bien. Ahorita lo voy a volver a escribir. ¿Quieren? ¿Nos vamos a ir a la presentación? Si tienes que ir a sitio web, páginas, ¿sí? Luego en páginas, pues vas a abrir la página principal. ¿Sí? Entonces, ahí dice página de inicio, la abres. Y entonces, ya te sale aquí change layout en la parte derecha. Luego de que le cambies change layout, te van a salir unos, como, unos layouts o unos bosquejos de cómo puedes crear tus páginas. Y vamos a escoger esta que dice mi historia. ¿Sí? Y ya cuando llegues ahí, pues ya llegamos a esta parte. No sé si te quedó claro. ¿Ok? Excelente. Ok. Entonces, ¿qué ha sido de mí en esta pandemia? Pues me ha tocado trabajar, limpiar la casa. Esto lo voy a volver una lista. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me ha tocado a mí hacer. Me toca trabajar, limpiar la casa, pasar el tiempo con mi esposo, hacer comida, ver series, reír. Y a veces, pues, me angustia porque es que el ver tantos casos y eso aquí, pues, también me angustia. Entonces, si se dieron cuenta, me salía como un párrafo. Y lo puedo cambiar aquí. Lo puedo transformar a párrafo otra vez. O lo puedo volver una lista. Solo que aquí me lo, me cambió todo el, el bloquecito. Aquí podemos hacer el control Z. Entonces, eso es muy útil. Y lo vuelvo a poner como la tenía. Aquí. Sí, si es el texto para mi historia, está aquí en la carpeta. Y en el texto mihistoria.txt. Gracias, Salva. Tampoco quiero poner aquí mis redes, pero si ustedes quieren, los pueden poner aquí. Entonces, para editar aquí las redes, solo le dan clic a la red y aquí ponen, pues, el link de su red social. Entonces, está ahí el de Facebook, el de Twitter. Les voy a dar un ejemplo con los de Women's Coop. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, no tengo aquí el de, yo no tengo el Facebook aquí. Pero, digamos, aquí pueden ustedes ir a su Facebook, copiar el link y lo copian aquí, lo pegan. Y eso, pues, ya les cambian. Si no quieren poner alguna red social, solo le dan clic aquí y en quitar bloque. Luego, clic aquí, quitar bloque. Sí. Vamos a dejar, digamos, solo estos tres. Este bloquecito de aquí, pues, no lo quiero, lo voy a quitar. Y estos, como ya están como parte del layout, ¿verdad? Entonces, se queda. Sí, ahí le das clic, Karin, le das clic otra vez en changing layout, porque no hemos cambiado nada. ¿Sí? Y entonces, te debería llevar a esta, a esta página. Todavía tenemos media hora, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, creo que vamos, no creo que nos dé tiempo de hacer todo, pero por lo menos vamos a hacer esta página bien. Entonces, quiero que todos, gracias, Cristina. Quiero que todos, pues, estemos entendiendo cómo es que podemos ir navegando en esto. Luego, vamos a cambiar nuestra imagen. Para eso, vamos a ir aquí a la imagen y en reemplazar y vamos a subir un archivo. Bien, ya lo tengo aquí en download, cosas para taller. Y yo voy a elegir este de esta chica. Lo que quiero que vean aquí es que pueden ustedes ir arrastrando para que el punto focal de lo que quieren hacer sale donde ustedes quieren. Si yo lo corro para acá, pues, no se va a ver. Entonces, tienen que ponerlo en donde se vea la chica o ustedes, ¿verdad? Si ustedes pusieron una foto, pues, ahí se va a salir. Y luego de eso, pues, ya. Ya cambiamos nuestra foto. Vamos a ver, dice... Fijal, cuando seleccionas el texto de la derecha, sale tipografía, así todo donde tú puedes colocar el tamaño. Exacto. Cuando ustedes cambian el error de algo, puede perderse información porque están reestructurando nuevamente su página, ¿verdad? Entonces, si ya habías agregado algo, eso se quita. Bueno, yo creo que esto sería todo para esta página. No sé, podemos dar unos dos minutitos más si quieren. Podemos borrar este bloque y podemos ver algunas de las opciones que tenemos aquí. Y también podemos ir cambiando nuestro... Digamos, yo quisiera cambiar esto. Puedo darle aquí... En el bloque. Así. Damos clic aquí en el bloque y hasta aquí aparece un ajuste de color. Esto es solo un ejemplo, pues, si ustedes quieren ver. Entonces, podemos ponerle aquí un color oscuro. Y el color de letra, pues, uno más fuerte. Aquí podemos darle en vista previa. Para que podamos ver cómo queda. Entonces, va a quedar así, ¿verdad? Eso no es como muy bonito, pero se puede ir cambiando al gusto de ustedes. Ahorita, hasta el momento, pues, no hemos publicado o actualizado los cambios de esta página. Entonces, podemos ir jugando con ella. Como les digo, pueden hacer un control Z. Y entonces, se van quitando las opciones que habían elegido, ¿verdad? Entonces, aquí en bloque, si ustedes se dan cuenta, ya no tengo colores ahí por defecto. También podemos agregar un HTML o un CSS. Eso podemos ver más a detalle en el taller de 3, que vamos a ver HTML con Byte. Y otra cosa podemos ver aquí. Este, como les digo, es un párrafo. Por cada, digamos, espacio que crea aquí, nos va creando un párrafo. Pero eso es como en HTML. Entonces, esto es un párrafo, esto es otro párrafo, y esto es otro párrafo, ¿verdad? Entonces, si hasta el momento tienen otras dudas. Si no les sale eso de los colores, es porque tienen que elegir, digamos, tienes que elegir un bloque. Eliges un bloque y luego te vas aquí a ajustes de color. Si no estás en un bloque, entonces no te aparece. Sí, te aparece en ningún bloque seleccionado. Sí, quiero recalcar que WordPress.com en la opción gratuita no te deja cambiar el CSS o el HTML de ciertas cosas. Pero sí puedes agregar, como en los widgets, puedes agregar partes de HTML. O incluso aquí creo que tenemos una opción para agregar un bloque como HTML. Sí, entonces puedes agregar tu HTML personalizado. Y si quisieras, ¿verdad? Eso sí se puede. Pero no te deja como cambiar todo el tema, ¿verdad? Porque tú con CSS puedes crear un tema propio y que eso se aplique a tu WordPress, ¿verdad? Pero la opción gratuita, pues, no te deja hacer eso. Como les digo, si ustedes quisieran, pues, ya hacer algo propio de un negocio, sí tendrían que contratar un hosting, un dominio, instalar WordPress, y ahí sí ya los deja hacer eso. No les sale lo de los colores, dice. Ok. Tienes que seleccionar el... Bueno, no, realmente no tienes que seleccionar el texto. Solo te vas aquí. Están aquí dos opciones. Está documento y está bloque. Si te vas a la parte de bloque, ahí está el ajuste de color. Sí, en vista previa es que se ven los colores. Aquí realmente si cambias los colores no se va a ver. Por lo menos no todos. Este, como eran... Negro, de hecho sale como así. Negro sí. Negro y blanco sí se ven. Pero de ahí si yo pongo otro color, ahí sí no se ve. Por ejemplo, amarillo no se mira. Hasta que yo le dé en vista previa. ¿Sí? Yo no quiero aquí, pues, colores de texto. Creo que está bastante bien así. Tenemos un fondo, nuestro tema tiene un fondo de color. Entonces creo que ponerle más y aparte como que las fotos y todo y los widgets, entonces va a ser un poquito cargado. Entonces, pues, yo lo voy a dejar así. Creo que podemos darle aquí en actualizar ya. Para las que se habían quedado atrás, pues, ya pueden ir viendo. Y luego que le demos actualizar, pues, ya nuestra página se va a ver así. ¿Cómo nosotros la cambiamos? Si le damos aquí, vamos a nuestra página, le damos en actualizar. Si se dan cuenta, miren, ya cambió. Sí, ya nosotros dedicamos nuestra página porque ya le dimos actualizar. Recuerden que si no pueden ver su sitio, pueden ir aquí al inicio. Y le dan aquí clic derecho y que se abren una nueva ventana, mejor. En una nueva tab. Y lo tienen ahí listo para irlo viendo, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuestra página para editarlo y nuestra página para ver cómo va, ¿verdad? Igual en la vista previa, eso es algo muy bonito también porque, miren, tenemos aquí cómo se va a ver en un teléfono. Bueno, en este caso en una tableteta. ¿Cómo se va a ver en un teléfono? En un teléfono se va a ver así. ¿Sí? Y cómo se va a ver en el ordenador, en la computadora, ¿verdad? Entonces eso nos da como una opción. Este es como responsive, ¿verdad? Entonces eso va a ir cambiando con respecto al dispositivo en el que estén viendo el sitio. ¿Sí? ¿Ok? Apachando botones de aprendizaje. Sí, exacto. Excelente. Bueno, todavía tenemos aquí 20 minutos, entonces creo que... Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces tenemos la opción así como quitar bloques, podemos eliminar bloques, insertar, añadir una lista o editar el link de una red social, eso fue lo que hicimos aquí. Podemos agregar nuevos bloques como columnas, entonces podemos buscar columnas. Aquí en el signo más que les decía de las páginas. Entonces podemos ir a agregar una columna, guardamos los cambios, damos clic en actualizar, podemos ver una vista previa y regresamos al menú de páginas. Aquí, si nosotros buscamos columnas, aquí nos aparece. Entonces eso nos da la opción de que tenemos un bloque con varias columnas y podemos ir eligiendo cuántas columnas queremos. Otro que quiero que hagamos, que creo que es más bonito que editar nuestra página de contacto. La página de contacto puede quedar así y después le vamos a cambiar nuestro layout, así como lo hicimos en el otro. Es que vamos a cambiar nuestro... Vamos a agregarle widgets a nuestra página. Y esos widgets lo que van a hacer en este tema de Scratchpad, lo que hacen es crear aquí en nuestra barra como lateral, digamos en la parte derecha nos van a crear unas como post-its, ¿verdad? Porque de eso es el tema. Entonces para eso nos vamos a ir a nuestro sitio. Perdón, nos vamos a nuestra página donde editamos nuestro sitio, a diseño y en personalizar. Aquí vamos a agregar widgets a nuestro sitio. En el menú lateral, perdón, diseño, personalizar. Luego seleccionamos la opción de widgets barra lateral. Entonces vamos a ir aquí, diseño, personalizar. Vamos a ir a widgets, barra lateral. Y vamos a añadir un widget. Eso lo tenemos aquí. Vamos a darle clic en añadir widget texto. Vamos a añadir cuatro. Estos son rapiditos, así que no creo que nos lleve mucho tiempo. El de búsqueda y el de enlaces. Entonces vamos a ir al primero que es el de texto. Añadir un widget. Y buscamos aquí texto. ¿Sí? En ese le vamos a poner un título. Y yo pues como lo que voy a poner son frases que me inspiran. Y las frases que me inspiran, pues yo las tengo aquí en mi documentito. Las tengo aquí en frases. Ah, ya me abre aquí. Y tengo cuatro. Entonces yo le puse como que fuera una lista. Me lo tomo como para uno. Le vamos a dar enter. Y ya lo puse aquí. Y aquí si se dan cuenta, vamos viendo cómo va cambiando nuestra página, ¿verdad? Aquí tiene su propia vista previa. En esta parte de los widgets. Entonces si se dan cuenta, nos agregó este como post-it, ¿verdad? O como parte de un librito o una libreta. Y nos lo puso aquí. Entonces eso se ve bien bonito porque aunque te cambies de página, eso siempre va a salir. Sí. Digamos, WordPress ya tiene como esos temas que son responsive. O sea que dependiendo del dispositivo en el que tú veas, el sitio puede ir ajustándose para que no se pierdan cosas del sitio, ¿verdad? Vamos a agregar el de texto, el del blog, el calendario, el de buscar y el de los sitios de interés. ¿Sí? Bueno, ya agregamos este widget de aquí, el de texto. Cuando ya hayamos guardado nuestros cambios y esté todo bien, le damos aquí en listo. Y ya nos aparece aquí, ya si queremos volver a editarlo, pues solo lo expandimos. Vamos a agregar otra cosa. Y con eso ya está. ¿Estamos bien todos hasta aquí? Sí, perfecto. Si les está gustando, ¿cómo va creando la página? Sí, aquí. Excelente. Vamos a añadir el de texto, luego el de calendario. Este pues no tenemos que editar nada, básicamente solo es de agregarlo. Este calendario lo que nos va a dar es cuando nosotros escribamos un post en nuestro blog, ¿sí? Si creamos una página de blog. Entonces ahí nos va diciendo en qué fecha nosotros publicamos. Entonces, por ejemplo, ahorita nos sale que el 25 agregamos un post, ¿verdad? Porque estos ya tienen entradas pre-creadas, ahí lo vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a tratar de verlo. Entonces aquí nos sale nuestro calendario de los blogs que hemos publicado. Luego tenemos este otro que es de añadir una búsqueda. Yo siento que este también es primordial porque vamos a poder buscar en nuestro sitio cualquier cosa o nuestros visitantes van a poder buscar. A mí no me gustó agregarle un título aquí, pero pueden agregarle ustedes si quieren. Hace una búsqueda o encuentra algo en mi sitio. A mí me pareció bastante intuitivo, entonces solo así como para buscar. Le vamos a añadir otro widget que es el de enlaces. Entonces vamos a buscar aquí enlaces. Y entonces aquí tenemos enlaces, los sitios de interés que yo tengo. Vamos a ver cómo editamos esos sitios de interés porque ahorita nos va a dar una lista pues que ya tiene WordPress pre-creada. Y vamos a darle que solo mis sitios de interés, el título del enlace, mostrar la imagen del enlace. Pues si tiene una imagen creo que estaría bien que la mostraran, mostrar el nombre del enlace. Listo. ¿Sí? Entonces nuestro sitio web pues va quedando así. Tenemos aquí nuestros, digamos que post-its que nos va poniendo esto. Y este sitio de interés pues lo vamos a editar para que aparezcan aquí los que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo fue que se agregó un widget? Vamos a guardar los cambios y te vuelvo a mostrar. Te vas aquí a sitio web. Eh, perdón. Te vas a diseño. Luego te vas a personalizar. Sí, eso te abre como otro menú. Y luego te vas aquí en donde dice widgets. Y en la barra lateral. También podemos añadir widgets aquí abajito. Que nos va creando pues otros como post-its aquí abajito. Pero eso ya como que se ve muy cargado, ¿verdad? Entonces creo que solo en la barra lateral está bastante bien. Te das aquí en barra lateral que eso significa este, ¿verdad? Mi pie de página pues significa lo que está abajo. Y aquí pues ya lo puedes dar en añadir widgets. Agregamos uno de texto, uno de calendario, uno de buscar y uno de enlace. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ay, qué bueno. Qué bueno, chicas. Muy bien. Ok. Las demás. Vamos bien. Solo estamos atrasados. Vamos esperando. Listo. Muy bien, Yuli. Excelente. Entonces ya agregamos aquí nuestro, nuestros widgets. Solo vamos a ir rápidamente a, quiero que veamos otra parte donde podemos cambiar otras cosas. Por ejemplo, esto de los enlaces. Si, si todo va bien, podemos ir aquí a, hay otra opción que nos deja ver el, como que estuviéramos en wordpress.org. Entonces este es el wp-admin. Si le damos clic, nos va a abrir otra pantalla, ¿verdad? Otra pestaña en este caso. Y aquí hay otras opciones que podemos ir mejorando. Esto sí se parece más a cuando ustedes instalan wordpress.org en un sitio web, ¿verdad? O en un hosting, ¿verdad? Y aquí podemos ir a la parte de enlaces. Entonces, aquí es donde nos salen estos enlaces de aquí. Si se dan cuenta, discover new voices. Ok, esto ya lo ponemos ahora aquí. Ajá. Discover new voices es esto. Y todos los enlaces que están aquí son los que nos aparecen en este widget, ¿verdad? Pero como yo no quiero esos, los voy a borrar todos. Entonces, agarro el lote completo y le voy a dar borrar y aplicar. Ok, antes de que continúe, ¿en dónde se entra? Ok, si tú estabas en la página de personalizar. Y en la parte de los widgets, solo tienes que cerrar aquí. Y te vas al menú principal. ¿Sí? ¿Estamos bien, Claudia? Cuando ya estés en el menú principal, te vas aquí en donde dice WP Admin. Le das clic y eso te abre otra ventana. En esta otra ventana te vas a la parte de enlaces. Todos los enlaces. Y aquí, pues, yo borré los enlaces que estaban. Solo los seleccioné aquí. Le di en aplicar. Yo lo tengo aquí en la presentación. Vamos a modificar los enlaces. Vamos a WP Admin. Todos los enlaces. Y le das aquí en las acciones. Por lote, ¿verdad? Seleccionas todas, borrar. Y después, en aplicar. Ok, como yo ya borré todos los enlaces, no los quiero ahí, ¿verdad? Voy a añadir uno nuevo. Y voy a poner el de OneNote Code. Voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner a buscar aquí. Entonces, este es un enlace que a mí sí me interesa. Y entonces lo pongo aquí en, este es el nombre. El nombre que va a aparecer aquí, en la parte de aquí. Y aquí en dirección web, pues, es el URL, ¿verdad? O la descripción o el dominio de nuestro sitio, ¿verdad? Que en este caso es OneNote Code. Y luego le damos aquí en Añadir enlace. Creo que solo eso es lo que más importa. Puedes ponerle que lo abra en una página nueva. Porque si te vas aquí atrás, aquí está. Lo puedes editar. Aquí habría otra opción de que lo abra en una ventana o página nueva. Yo creo que eso sí es bueno. Y con eso estaríamos. Le damos en Actualizar enlace. Y ya. Si nosotros venimos a nuestra página y actualizamos, ya nos debería aparecer solo los enlaces que nosotros agregamos. Nos quedan nueve minutos, dice Cristina. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Ahorita podemos cambiar eso. Tiene otras opciones. Les voy a mostrar rápidamente aquí qué más tenemos en nuestra presentación que ustedes pueden obtener. Paso 12. Podemos personalizar nuestro menú. Entonces, como quitamos algunas páginas, ahí se van borrando. Podemos añadir aquí nuevas páginas. Podemos ir reordenando. Y podemos cambiar nuestra página de contacto. Y sí se va a comprar. Sí, vamos a compartir esta presentación. Esta presentación la hice así, pasito a pasito. Yo creo que no hay pierde con esto. Porque sí les puse así como pasito a pasito. ¿Qué tienen que ir a hacer? ¿En dónde le dan clic? Y todo. Entonces, creo que no van a tener problemas para poder llegar a la fase final. Y lo voy a tratar de hacer aquí rapidito para que nos quede más o menos bien. Entonces, si me voy a menú, el menú primario, primero voy a eliminar estos. Igual creo que va a quedar en el video. Entonces, así ustedes lo pueden ver después. Y aquí ya solo vamos a tener menú y contacto. Aquí podemos reordenar si queremos como cambiar el orden. Pero yo lo quiero así, que mi historia sea primero y después contacto. Luego, guardo los cambios. Vamos a esperar un ratito. Cerramos. Y otro que quiero hacer rapidito es cambiar el de contacto. Y le voy a poner uno así, que ya está hecho. Entonces, lo vamos a dar aquí en Change Layout. Le damos aquí. Quiero poner... Vamos a ver. Este que está aquí. Porque este fue el que me gustó a mí. Solo quiero borrar esto, que siento que no me sirve. Aquí, bueno, aquí, si ustedes lo quieren, aquí pueden poner los horarios de apertura de su negocio o lo que sea. Yo no lo quiero, entonces lo voy a quitar. Aquí está la calle, el ejemplo. Le vamos a actualizar. Y entonces, antes, pues, nuestro contacto, pues, era más sencillo. Ahora está un poquito más bonito. Si se dan cuenta, por medio de los plugins, ya, esto ya nos funciona. Si nosotros escribimos algo aquí, y le damos enviar. Esto ya lo hace, porque ya tenemos un plugin para eso. Eso ya lo tiene WordPress.com cuando nosotros lo instalamos. Sí, pueden ir buscando más opciones de los plugins. Adelante. Y si queremos agregar otra página, pues, solo le damos aquí en Agregar Nueva Página. Nos quedan... Ah, todavía tenemos unos minutitos. Disculpen que lo estoy haciendo rápido, pero ya nos quedamos sin tiempo. Entonces, solo para que vean que se pueden hacer estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo esta fue la que había agregado. Esta es de mis servicios. Aquí pueden ver los servicios que yo tengo. Le voy a dar Publicar. Sí, si quiero publicarlo. Y comienzo ya. Pero para que esto nos aparezca o para que esté disponible, tenemos que agregarlo a nuestro menú, ¿verdad? Entonces, lo voy a agregar aquí rapidito. Vamos al menú, vamos al primario, y vamos a añadir ítems. Y tenemos aquí el de servicios. Entonces, ya quiero que aparezca este arriba de contacto, porque es primero. le doy aquí listo. Le doy guardar cambios. Y ya. Cuando nosotros venimos, actualizamos nuestra página. Entonces, aquí tenemos mi historia. Tenemos servicios. Y tenemos aquí contacto. ¿Ven? O sea, súper rápido, es súper fácil hacer páginas aquí, hacer un sitio web. Si se dan cuenta, en dos horas, pudimos hacer algo, bueno, en hora y media, o menos, pudimos hacer algo así. Y eso que, pues, íbamos esperando. Entonces, ustedes en su ritmo, pues, sí, pueden ir más rápido o más lento. Hay videos en donde ustedes pueden ir viendo cómo hacer cada cosa también. Pueden subir. Sí, sí voy a subir la presentación ahí en GIFO. Ajá. Para que les llegue a todos. Si alguien llega al formulario, ese le llega un correo a ustedes. Entonces, vamos a ver aquí. Y él, vamos a ver, creo que tenía mi correo por aquí. Vamos a, como yo ya llené un formulario y le di enviar, lo que hace es, como ya tienes tu correo, tú configurado y ligado a tu, a tu cuenta, entonces te debería llegar un correo. Si te das cuenta aquí, mira, me llegó el correo. Ah, nombre A, este fue el correo electrónico que yo puse y el mensaje. Entonces, eso ya lo hace el plugin. ¿Cómo rescato esa info de contacto? ¿Cómo se pueden agregar videos? Eso lo vimos aquí en, en las páginas. Puedes agregar un bloque que sea de tipo video. Exactamente. Aquí le agregas el más y si tú buscas un video, entonces aquí de una vez puedes cargar un video, ¿verdad? Puedes insertar uno desde una URL o pues creo que puedes subir uno. No sé por qué no me sale aquí, pero puede que la opción gratuita solo te deje hacer eso. ¿Vale? Excelente. Sí, ahí pueden ustedes ir viendo las cosas. Creo que ya vamos a dejar a que va a ir y no sé quién va a hacer la despedida, Cristina, o lo hago yo. Sí, puede ser para mí. Ok, bye. Entonces, muchas gracias chicas por su tiempo, espero que sea de utilidad para ustedes y pues les voy a subir la presentación en video, ¿oyeron? Ok, muchas gracias a todos, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. La verdad que nos alegra mucho que hayan logrado hacer todo lo que hicieron. Alguien decía que lo había hecho desde el teléfono, eso fue lo que le entendí a Laura, increíble. Yo, el teléfono sí me cuesta más, pero nos alegra mucho que hayan tenido esta experiencia con esta herramienta que acaba de empezar a dar o a ver, pueden hacer muchas cosas. Entonces, muchas gracias. Vamos, si pueden activar su cámara, vamos a hacer una toma de la foto de los que asistieron. Si están cómodas, actívenla, sonrían, felices de que lograron hacer su página en WordPress. Y que con esto, pues, créanme, hay puestos de personas que se dedican a hacer páginas con WordPress. O sea, ese es su trabajo y ahí hacen muchas cosas. Entonces, es algo muy útil, una herramienta muy útil para muchas personas. Y si conocen a alguien que necesite aprenderlo, pues, ustedes ya pueden saber algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera pantalla. Los que están en la primera pantalla. Vamos a tomar la primera foto. Sonrían. Y los que me aparecen a mí la pintura. Eso. Vamos a ir a la siguiente. Tengo tres pantallas, así que vamos por la segunda. Vamos a ver. Todas sonrían. Activen sus pantallas y sonrían. Eso. Y la tercera, la tercera pantalla, ahorita voy. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, a todas los que nos acompañaron. La verdad que ha sido un gusto. El siguiente miércoles vamos a entender un poco más de cómo, qué es HTML y el CSS y cómo funciona. Entonces, pues, muchas gracias. Cualquier duda que tengan, pues, estamos a la orden. Y gracias a Rosalba, gracias María por presentar este tema y hacerlo de una manera que fuera fácil para todos. Feliz noche, se cuidan. Adiós, chicas. Bye. Adiós. 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 Adiós.